Vamos a decir que la función suma para este caso tiene una sola variable denominada x. ¿X se le está sumando esa misma variable? ¿X más x cuánto nos está dando? x más x nos va a dar la función de x. Una función, una respuesta, que está dada bajo los parámetros que llegan de x. ¿Sí? Nos va a dar la respuesta. Con un signo de operador, con el operador suma. Entonces el operador suma va alterando esta función con los parámetros de entrada que es x y x. Si tú a la x le das, le asignas un valor, por ejemplo 0, ¿cuánto va a ser la respuesta de fx? 0 más 0 nos va a dar. ¿Cuánto? 0 más 0 nos va a dar. 0. 1 más 1, ¿cuánto nos da? Si a la x, si al parámetro de entrada le estoy metiendo 1, ¿cuánto va a ser? 2. Listo, con números enteros. Ahora vámonos con los números negativos. Si la x, el parámetro de entrada fuera menos 1, menos 1, más menos 1, nos va a dar menos 2. Los parámetros, el parámetro de entrada x puede ser entero, podría ser 1, un tipo de variable, tipo de variable primitivo, podría ser otro, digamos, que flotante, float, digamos que podría ser también otro tipo de parámetro de entrada, que sea double, por ejemplo, tipos primitivos, double, inclusive byte podría ser, double, o por ejemplo byte, ¿vale? Inclusive, por allá puede ser llegar a ser. Entonces, me hacía, me auxiliaría con el signo suma para esta función, que era función suma. Ahora, me voy a auxiliar con la función resta. ¿La función resta qué es? La función resta, si vemos, es la misma suma, pero ¿qué? La misma suma, pero negada. Es la misma suma, pero negada. ¿Cómo así? O sea que, tú vas a tener la misma variable, si era positiva, que hasta ahora, seguimos usando, la suma para todo. La suma se sigue usando para, pero ahora se le está operando con un operador, se le está ingresando un operador lógico, que nos niega la suma. Si era positiva, la vamos a negar. Entonces, si decimos, que f de x, es igual, a una, a una variable negada, entonces voy a empezar a darle, unos valores. Si es cero, entonces, f de x, ¿cuánto me va a dar? Cero. Si es uno, f de x, ¿cuánto me va a dar? Menos uno. Y ahora, si la variable de entrada es negativa, un entero negativo, menos uno, negada, me va a dar uno. ¿Listo? Bueno, me ayudé con la función resta. Si tenemos que f de x, es igual a dos por x, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de entrada? Las variables de entrada, va a ser x, y ahí voy a mirar, cuáles son mis variables de entrada. Mis variables de entrada, que en este caso, le estoy dando es cero. Si es cero, f de x, ¿cuánto da? Cero por dos, ¿nos va a dar cuánto? Cero. ¿Listo? Ahora, si tenemos uno, uno por dos, ¿cuánto nos da? Uno por dos, nos va a dar dos. Ahora, si es un signo negativo, un entero negativo, menos uno, menos uno por dos, nos da menos dos. ¿Listo? Como decía, la multiplicación, es lo mismo que sumas de sumas, ¿vale? Sumas de sumas, o sea, que en este caso, voy a empezar a hacer, en vez de ese símbolo, que tenemos por acá, que es la multiplicación, entonces, si me está diciendo, que multiplique, por dos, la x, es lo mismo, que sumar dos veces, x más x. ¿Será que si es así? Veamos. En el caso anterior, hablábamos, ¿qué era todo con quién? Con las funciones x, ¿cierto? Si era x, cero, uno y menos uno, nos daba cero, uno por dos, dos, y menos uno, por dos, menos dos. Pero, si esto es lo mismo, que x más x, entonces, lo vamos a trabajar así. Cero más cero, nos da cero, uno, más uno, nos da dos, y menos uno, más menos uno, nos da menos dos. Sí, se acaba de comprobar, la multiplicación, no es una cosa más, que sumar sumas. ¿La división qué sería? En la división, se necesita emplear, la función resta, que es la negación de la suma, y se necesita utilizar, dos veces la función suma, para hacer la multiplicación. O sea, que en total, ¿cuántas funciones necesitaríamos? Necesitaríamos la función resta, y dos veces la función suma, o, dos veces la función suma, más la negación de la función suma. O sea, serían tres veces la función suma, una negada. Se sigue utilizando la suma. Se sigue utilizando la suma. ¿Vale? Con la suma, puede estar haciendo restas, multiplicaciones, divisiones, y de ahí para adelante, logaritmo exponencial. Todo se puede hacer en base de la suma. Si tú tienes operaciones logaritm, operaciones lógicas, y la función suma, puedes hacer operaciones aritméticas, con la suma y la resta. F de X, que es X más X, que si tenemos que 0, va a ser 0, ¿sí? X más X, si tenemos que es 1, más 1, ¿cuánto nos da? ¿Cómo se va a llamar mi función? Sea método, sea función, o inclusive, podríamos hasta trabajarlo con clases, se va a llamar función suma. ¿Por qué? Porque desde un principio, es que yo cogí desde aquí, y tan solo lo que hice fue copiarla allá, ni siquiera la digité, le dije control C, y entonces ya sé que mi método, función o clase, la voy a llamar algo así, un método función suma, o sería mejor función suma, método suma, ¿sí? O función suma, dependiendo del lenguaje que estén manejando. Entonces vamos a dar función suma por ahora, y que es de tipo entero, es de tipo entero. Ahora, como cuando empezamos a trabajar la suma, la suma tenía una variable que era entrada, ¿y cuál era? Era X, mire, era X, era X, igualmente en la función, pues necesita tener un parámetro de ingreso, o sea que el parámetro ingreso aquí, que vamos a tener, va a ser esta, la variable que le estamos asignando, ¿cómo así? Entonces se acuerdan que acá le asignamos una variable, el 0, el 1, el menos 1, aquí, se le está entrando esta X, ¿vale? Y le estamos diciendo que a esta X, que es esta, por acá abajo le podríamos cambiar, o desde otra función, podríamos estar cambiándole los valores, y entrando 0, 1, o menos 1. Entonces, con esta X, ya le estoy asignando que va a ser la variable, que va a estar entrando esa función, para manejar la función, nuestro parámetro de entrada, que es de tipo que, entero esta función, ahora, lo primero que vamos a hacer es que, entonces acá lo primero que voy a hacer, es de, generar, declarar, una variable que se llama, resultado de la suma, ¿cuál es el resultado de la suma? Entonces, en el resultado de la suma, aquí, en esta cajita negra, agua marina, esto lo estoy declarando como una variable, primero declaro mi variable, que va a ser resultado suma, después de declarar mi variable, la variable la inicializo, que es el resultado suma, la estoy inicializando en 0, ¿vale? La inicializo, como es una variable primitiva, porque era entera, si yo, no la, variables, que son primitivas, enteras, se inicializan en 0, o también flotantes, o también double, todo eso se inicializa en 0, ¿vale? Después, como decíamos, pues ya viene en sí, lo que hace la función, que es x más x, x más x, o sea que, resultado suma va a ser, a resultado suma, se le va a que, asignar, por eso este igual, es de asignación, se le va a asignar, ¿quién? La variable de entrada, que es x, más, operador en llama, más x, y como siempre, el punto y coma no puede faltar, entonces, en este momento, estoy ejecutando, la acción, la variable, si se está ejecutando el verbo, ¿sí? a esa variable de entrada, me queda, que la función, o el método que teníamos por acá, suma, me retorne algo, ¿qué es eso? o sea que esta fx, va a tener una conclusión, y la conclusión es lo que, el verbo que se está haciendo acá, que es sumar las variables, va a retornar a, si yo lo meto en una gran caja, todo esto que acabo de hacer, lo meto en esta cajita, ¿vale? pues yo ya podría estar diciendo lo siguiente, generar cajitas, esta gran caja, pero esta gran caja, que tenemos por aquí, esta gran caja, va a ser algo por dentro, no sé qué vaya a ser, puede ser suma, resta, multiplicación, división, no sé qué vaya a ser, que la caja que debe tener, debe tener, unas variables, de entrada, se le está ingresando algo, listo, si se le está ingresando algo, y cómo lo ingresamos, X, acá se le está ingresando algo, a esa cajita, acá le ingresamos algo, listo, en la cajita se hace algo, puede ser una división, resta, multiplicación, lo que quieran, se hace ahí, ¿vale? hacemos algo, en este qué, puede llamarse método, puede llamarse clase, o podría llamarse función, ¿vale? dependiendo del lenguaje que están manejando, sale algo, nos sale algo, ¿por dónde? acuérdense que lo vimos por acá, por el returo, por el returo, listo, entonces por ahí va a salir algo, saber que en la función, método clase, puede ingresar algo, por aquí, y por acá puede salir algo, por eso lo digo, puede, no necesariamente, yo puedo tener funciones, métodos y clases, que no ingresen nada, y que no saquen nada, sí, pueden haber, pero esta, en este momento, pues estoy definiendo, que entra algo, y sale algo, ¿vale? si vamos entendiendo este punto, que viene de acá, que viene de aquí, de esta función, pues, ¿yo qué podría estar diciendo también? bueno, entonces ya lo que me interesa, es que esta cajita, sea que, una suma, que esta cajita, sea una suma, si esta cajita, cajita es una suma, ¿vale? si esta es una suma, sin importar lo que haya adentro, estoy generando medios de comunicación, que es este, externo, y medios de comunicación, para que me ingresen, a la caja, ¿sí? lo que me está ingresando a la caja, se está comunicando, con algo por fuera, ingresa algo a la caja, la caja hace algo, y nos saca, una conclusión, eso es encapsular, esto es encapsular, entonces, encapsular es que tú, tengas por acá algo, y no te interese, lo que hay dentro, que no te interese, lo que hay dentro, pero que sepas, que esa cajita, se pueda comunicar, con más cajas, esta se puede comunicar, con esta, esta se puede comunicar, con esta, esta se puede comunicar, por acá, por ejemplo, a esta le podría entrar, otra caja, que se pueda comunicar, con cajas, entonces, estamos encapsulando, un código, y lo estamos haciendo, comunicable con otros, vale, en el caso, de la función suma, que ya estamos trabajando antes, entonces, si esta, estamos encapsulando, en un método, una clase, o una función, función, método, clase, vale, y, se llama función suma, se llama función suma, y tiene por ahí, algo adentro, que me hace la suma, si, entonces, yo a este, le puedo estar dando, parámetros de entrada, que puede ser, por ejemplo, una X, no solamente, puedo darle un parámetro de entrada, puedes darle los parámetros, que quieras, puedes entrar, tantos parámetros, como quieras, ya no puede estar X, sino puede ser un parámetro, digamos, tenemos que Y, si, otro parámetro, si quieres, M, si, otro parámetro, si quieres, N, todos, los parámetros, que quieras, pueden estar entrando ahí, entonces, mira, acá tienes M, puedes también entrar otro parámetro ahí, N, vale, los parámetros, que quieras, o N, por ejemplo, acá, vale, para este caso, solo voy a tener, un parámetro de entrada, ¿listo? Entonces, me está entrando algo, a esta cajita, que se llama función suma, y la cajita, me está sacando algo, me está retornando algo, para que lo trabaje donde quiera, me va a retornar algo, ¿listo? me va a retornar, algún tipo de variable, bueno, pero era con la cajita suma, y si yo cojo dos, cajitas suma, si yo cojo esta cajita suma, y coloco por allá, otra cajita suma, dos cajitas sumas, si tengo dos cajitas suma, por aquí, ya voy a estar pudiendo generar, un método con multiplicación, o una función multiplicación, que me está sumando, dos, veces, una misma variable, de acuerdo, a este caso, como le estábamos explicando, ¿vale? Entonces, ya acá tengo, mi gran cajita encapsulada, como función, método o clase, que me está sumando dos veces, ¿sí? está utilizando dos veces función suma, está utilizando esta una vez, está utilizando, está utilizando dos veces esta, ¿para hacer qué? Para hacer una nueva cajita, ¿vale? Para hacer una nueva cajita,